Te presentamos la oficina virtual, un módulo de nuestra solución Click & Automate que permite disponer de un portal digital para que tus usuarios puedan realizar cualquier trámite y gestión en línea. Lo más importante es que tú mismo de una forma sencilla basta poder publicar los trámites que necesites. La oficina virtual está diseñada tanto para la administración pública, ayuntamientos, entidades de gobierno y universidades como para empresas privadas que deseen disponer de un portal donde sus usuarios puedan interactuar, realizar cualquier trámite, presentar documentos y seguir el estado de los trámites realizados. Todo ello integrando la firma electrónica, las notificaciones electrónicas y el certificado digital. La solución dispone de dos portales, el portal interno, donde el administrador puede configurar los trámites que desea publicar así como la apariencia del portal externo y el portal externo, donde accederán a los usuarios externos y desde donde podrán revisar el listado de trámites disponibles. Tramitar el que deseen y acceder a su carpeta privada desde donde podrán hacer un seguimiento de las solicitudes presentadas. El portal externo es configurable, permitiendo que el administrador pueda configurar sus colores corporativos, imágenes y melos. Mediante el catalogador de trámites podrá añadir o modificar sus trámites fácilmente, incluyendo la posibilidad de definir los formularios y documentos. Vamos a mostrarte un ejemplo en el que hemos utilizado la oficina virtual para digitalizar un proceso de tramitación de un ayuntamiento, para que puedas verla en acción. En nuestra historia participará Lucía, que es la funcionaria municipal, y Antonio, un ciudadano que va a realizar el trámite en la oficina virtual. Lucía, que es la administradora del portal, accede al portal interno y desde el catálogo de trámites configura uno u otro. Completa los detalles del trámite, en este caso la licencia de obras, y luego indica los formularios y campos que desea que formen parte del trámite. También incluye el checklist de documentos que desea solicitar el usuario, y cuando lo tiene todo listo, lo publica. Una vez publicado, los ciudadanos ya tienen disponible desde el portal externo el trámite y licencia de obras. Además, Antonio, el ciudadano, accede al portal externo y, tras autenticarse con certificado digital o con usuario y password, localiza desde el listado de trámites el que necesita presentar, en este caso, el de licencia de obras. Una vez seleccionado, la solución transforma todo el contenido incorporado por Lucía en el catalogador en un asistente que guiará a Antonio a realizar el trámite paso a paso. De esta manera, Antonio completa los formularios que se hayan configurado y adjunta la documentación solicitada, tras lo cual el sistema genera el documento con los datos introducidos. Ahora, Lucía, la funcionaria, recibe una notificación de que tiene una nueva solicitud esperando su aprobación. Lucía, ingresa al portal interno con sus credenciales y, desde su buzón de tareas pendientes, podrá visualizar todas las solicitudes recibidas, entre las que se encuentran a Antonio. Lucía revista la documentación recibida y, en caso de que sea necesario, puede solicitar a Antonio que aporte más documentos o reenviárselo a otra área para su revisión. Finalmente, Lucía aprueba la solicitud si Antonio recibe en su carpeta privada una notificación con los detalles del proceso. Dale a tu negocio el impuesto que se merece. Descubre el poder de nuestro módulo de oficina virtual y nuestra solución de automatización de Click & Automate.